El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 24 de Agosto, del Libro del Apocalipsis. El ángel me habló así, ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. La muralla tenía doce basamentos que llevaban doce nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El santo evangelio según San Juan. En aquel tiempo Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret. El hijo de José, Natanael replicó, ¿acaso puede salir de Nazaret de algo bueno? Felipe le contestó, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta semana 21 del tiempo ordinario, el Señor en este evangelio nos lleva a reflexionar acerca de ese encuentro personal que tenemos cada uno de nosotros en algún momento de la vida. Cómo el Señor nos conoce por nuestro nombre. Jesucristo te conoce a ti y me conoce a mí por mi propio nombre. Es un Dios personal que nos ama como somos, aunque seamos pecadores e indignos de su amor. Su amor es eterno, su amor es perfecto, su amor es fiel. Y no nos ama por lo que hagamos o dejemos o dejemos de hacer. El amor de Dios nunca se moverá, permanecerá para siempre. Es eterno. Tal vez tú y yo estemos como Natanael. Que desconozcamos la grandeza de Jesús, porque tal vez Él sea tan humilde y sencillo, o tal vez un desconocido. Puede salir algo bueno de Nazaret, fue lo que dijo Natanael. Y ese Natanael eres tú y soy yo. Pero Jesús nos trata con amor, con dulzura, con ternura. El Señor sabe de dónde venimos. El Señor conoce lo más profundo e íntimo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y para Él nada y oculto. Conoce de qué estamos hechos. De tanta pobreza, de tanto cansancio, también de tanta miseria que hay en nuestro corazón. Y Jesús nos avergüenza de eso. Jesús sigue con insistencia saliendo a nuestro encuentro, cómo ha salido al encuentro de Natanael, quien es sorprendido porque el Señor conoce la profundidad de su ser. Y allí es donde Natanael lo reconoce, como el Mesías, como el Señor, como el dueño de la historia. Cuánto amor, cuánta misericordia. Hay en Jesucristo que nos busca con insistencia que no se cansa de llamar a la puerta de nuestro corazón. Abrámosle hoy esa puerta a Cristo para que podamos tener un encuentro personal y vivo. Yo no sé qué problemas tengas hoy, no sé qué dificultades tengas hoy, no sé qué pecados contra los cuales estés combatiendo, pero sí te puedo decir que el Señor te ama y que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas, puede darte un nuevo corazón, puede cambiar tu vida, tu historia y darle sentido a lo que estemos viviendo. Y damos, pues, la intercesión de María Santísima, de San José, de los santos del cielo a los cuales seamos devotos, para que tú y yo también tengamos ese encuentro vivo y personal con Jesús que podamos vivir la maravilla de conocerle, de amarle y de servirle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.